Eso, hey, hey, hey Eso, eso es todo Y se van a zapatearle, compadre Para las micheladas el profe Taquería el Winnie, Winnie, Pooh Que se escuche el grito, compadre Sale pues Vamos a ir avanzando con más temazos Ya estamos casi en la recta, al final hay otros trios más Pero vamos a aprender esto, compadre A ver que se escuche en la tarima Eso, 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 eso Eso es todo, compadre Vamos a ir avanzando, nosotros nos sentimos muy contentos de estarles tocando nuestra música Así que vamos a seguir avanzando Y esto dice más o menos así Y dice, compadre, suéltala Eso ¡Muchas gracias! ¡Sale pues! Vamos a tocarles otro zonecito Para que siga bailando Y dice, más o menos así Dice, a ver, más rápido, más rápido Eso, eso Producciones Salta Ahí va mi pariente Saludos a tus amigos del staff Reisbados, eh ¡Que se escucha el grito! ¡Échale, machi! ¡Échale! ¡Ajá! ¡Échale, Román! ¡Échale, maravilloso! 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 Y dice más o menos así Y seguimos de fiesta aquí en Santa Comatrán Y esto dice más o menos así Dice ¡Ea! 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 A ver, armen, armen esa pinche rueda chingona ¡Eso, eso! Doble, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Ea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para la familia Ortega! ¡Para el México! ¡Ese es mi ingeniero! ¡Para la familia Escobar! ¡Saludos para mi compa Yonilo! ¡Eso! 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 ¡Eh! 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 ¡A los amigos de Tepetlaco! ¡Tepipa y Soyota también, compadre! ¡Eh! ¡Qué guapa! ¡Ah! ¡Saludos para los amigos de Larriero! ¡La familia Fuentes! Los cuates de Sorte, mamá Y Puro Producciones SAE Sábado pues, hasta la próxima